...que dejan al radicalismo en segundo lugar, vamos a tratar de llegar y escuchar algunas de sus palabras. Queridos amigos, queridos amigos, queridos amigos, primero agradecerle Agradecerle al pueblo de Córdoba habernos renovado la confianza para seguir ocupando una banca en el Congreso de la Nación. Hemos recuperado una banca, renovamos tres diputados nacionales y Diego Mestre va a ser diputado de la Nación. El radicalismo de esta manera está diciendo oficialmente que ellos consideran que si este resultado se repite en las elecciones de octubre mantendrían tres bancas de diputados en el Congreso Nacional. Quiero agradecer, quiero agradecerle a Ramón Mestre, el Intendente de la Capital. Sin su presencia esto hubiera sido imposible. Hemos hecho una extraordinaria elección en el interior de la provincia. Y hemos ganado la capital. Quiero decirles que somos en Córdoba la única opción no peronista. Por último, por último, amigos, por último les digo esto, lo que viene es otro partido, no es el segundo tiempo. Tenemos que ganar en octubre, ese es el desafío. Muchas gracias, gracias al pueblo de Córdoba que sigue confiando en nosotros. Palabra de Oscar Aguad, el saludo con Diego Mestre y el Intendente Ramón Mestre y la candidata representando a los universitarios, Brenda Autini. La lista del radicalismo que se siente ganador en la capital según dice el propio Aguad y que con este resultado quedarían con tres bancas. No, ya lo voy a llamar, somos amigos. ¿Qué números tienen en general? ¿Están segundos? Nosotros estamos perdiendo más o menos por cinco puntos. El radicalismo con estos resultados incluye tres diputados nacionales. Bueno, esta es la elección que esperábamos, sobre todo la alegría mía de haber hecho una gran elección en el interior de la provincia. Creo que estamos ganando Río Cuarto que hacía años que no la ganábamos. Hemos hecho una gran elección en Villa María, en el norte de Córdoba. Estamos perdiendo ahí en Cruz del Eje. Es decir, hemos hecho una gran elección en toda la provincia. ¿Sobre el kirchnerismo, sobre la elección que ha hecho el kirchnerismo tanto en Córdoba como a nivel nacional? Bueno, en Córdoba ha salido cuarto el kirchnerismo, está saliendo cuarto, me parece que el PRO va a salir tercero. Bueno, nosotros si se suman los votos del PRO y del kirchnerismo juntos, los doblamos. Es decir, yo estoy muy contento. Haber hecho una elección que nos pone de nuevo de cara a ser alternativa de gobierno en Córdoba es fundamental. Esto es lo que estábamos buscando. ¿Ahora no es mucha la diferencia que le ha sacado Unión por Córdoba? Cinco o seis puntos, no, para nada. Son el gobierno. Mil millones de pesos en publicidad del gobierno oficial. Habría que pedirle de la SOTA. Basta de hacer publicidad oficial. Basta de mostrar lo que no se ha hecho en Córdoba. Deje, gobernador, de mostrar obras que no se hacen en Córdoba. El tema es ese. Y muéstranlo más, es Chiaretti. Valdazzi quitó puntos, quitó muchos puntos. ¿Cómo influyó la elección de Valdazzi? No lo sé. Habrá que estudiarlo. Esto es lo que viene ahora. Pero el partido empieza a jugarse ahora. ¿Repite para usted el resultado de Valdazzi en octubre? El resultado, vamos a verlo, vamos a verlo. Hay que estudiarlo. Yo no sé de dónde salen los votos de Valdazzi. Hay muchos votos de juez que pueden haber ido a Valdazzi. ¿Ahí se juega la tercera banca, el radicalismo? Yo soy dirigente político, no soy analista. Esto lo tienen que hacer los analistas.